Ave María La gente en el barrio habla Que me junto con la mafia El dinero viene sucio Aquí se limpia y se lava Preguntan de donde genero Preguntan a que me dedico Dicen que lavo dinero Dicen que mojo perico El éxito se me ve Por eso no lo platico Esto no se hace solito Que Dios bendiga a mi equipo Preguntan de donde genero Preguntan a que me dedico Dicen que lavo dinero Dicen que mojo perico El éxito se me ve Por eso no lo platico Esto no se hace solito Que Dios bendiga a mi equipo Quien ha parido esa vaina Que habla de billetes Y que habla de jainas El papi saldero lo hizo Primero ellos parecen clones de China Echo un ojo a la agenda Que tengo nomas pa' que aprenda Ahí tengo el contacto De un par de esas shorties Que llaman pa' que las encienda Mi hijo no se ofenda De que mi producto se venda Y es que el suyo no se me vende Ni aunque me lo pongan De oferta en la tienda Bendito y sagrado Me dicen el papa Juan Pablo II Blanquito como un babalao Cubano soy compa y segundo Conmigo se va a tener Que acostumbrar a quedar en segundo Y cuide a su mami De como me mira Que yo se la robo en segundo Preguntan de dónde genero Preguntan a qué me dedico Dicen que lavo dinero Dicen que mo' perico El éxito se me ve Por eso no lo platico Esto no se hace solito Que Dios bendiga a mi equipo Preguntan de dónde genero Preguntan a qué me dedico Dicen que lavo dinero Dicen que mo' perico El éxito se me ve Por eso no lo platico Esto no se hace solito Que Dios bendiga a mi equipo En el último segundo Michael Jordan esclavó ese triple Pero esto no se logra solito sin la asistencia de Pippen Si van a tirarme a mí, yo soy su padre, mejor que se quipen Y lo que decían pa' mi papito, que Dios se los multiplique Yo solamente les digo que le cuiden los ojos a su mujer Que al parecer no deja de ver con cara de que me quiere comer Yo solamente le digo que le cuiden los ojos a su mujer Que al parecer no deja de ver con cara de que me quiere comer Por eso me cuido de los frustrados Si no tiene rancho pa' qué el ganado La envidia me quiere ver apagado Pero ya me compré un ojo de venado Preguntan de dónde genero, preguntan a qué me dedico Dicen que lavo dinero, dicen que mojo perico Dicen que mojo perico Dicen que mojo perico Acompañado de homicidas como carne y el tinto La traición y la compañía no es algo tan distinto En este ecosistema no hay moral, solo hay instinto El amor es sufrir, 13 de Corintios Caen más dinero a la cuenta, caen más amigos en venta Ya son las 3 de la mañana, habitación repleta Busco al Judas que ha de venderme por 30 monedas Va a señalarme con un beso la última cena Entre fiestas y funerales, botellas y Barbies Ellas amaron mi status, diseño de Ed Hardy En charola de plata llegan drogas y son gratis Beben e inhalan desnudas pa' convertirse en bad bitches Mucha depresión y poca medicina Ella se fue con un amigo y me comí a su amiga La fidelidad no se investiga Si hasta en el sexo le gustaba terminar arriba La envidia buena no existe y aunque de amor se vista No me seduce ni conquista El ego es muy mal consejero para la persona Pero un mal necesario para ser artista Soy un artista de culto, ellos son influencers Rompí las reglas que antes nadie había roto Yo soy el cambio de imagen que ellos ejercen Por eso el mérito que es mío lo celebran otros Malbec, Shiraz, Cabernet, Savignone Ese soy yo, tú eras las frutas en mi clérigo Modelando pa' revistas, Marcelo Burlón Tus ojos en mi corazón, Comdes Gaxon La stripper baila encima mío, su tatú era un fénix Sabía que la iba a ver a gang, como lo dijo Lenny Snickers lovers no juegan, coleccionan tenis Cuando todos querían ser Michael, yo quería ser Dennis Cos evaluate первos Ansios que ladling a carvinsecurity Incluso que el templo sea Billy, su tatu Det지만 frustrató Todavía no se puede, yo quería ser Luis Pero no se puede ver si es como lo dijo Allen, seleccionan tenis Que laبة Latino, laなんだ Y no se puede, yo veo み en el fenice Tema primer Tema